Música Estamos en Central Park Hay frisbee, hay lagos, hay sauces llorones Hay gente jugando a béisbol Hay unos sauces llorones gigantes Hay gente tomando el sol Y pues nada, hoy hace un muy buen día, hoy hace mucho calor Aunque más que calor es que el sol quema Está bastante limpio Está bastante asfaltado también Tiene una parte como de carretera Hasta aquí veo un semáforo dentro del parque Así que, bueno, eso quiere decir que Que por aquí pasan coches también Vamos a parar aquí un poco Mientras llega La dueña del blog Música 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 Música